Me levanto centrando en la misión Buscar satisfacción, regalo mi paz interior Agradeciendo comunicación por la mañana Pidiéndole a algún Dios que me acompañe Y que me guíe en el camino A mí y a los míos Y es que la vida y sus caminos Surgen sus destinos Para errar, para crecer, nacimos Eternos aprendices que cuando duele la estaca Solo se saca Por fuera hermosos como el pavo real Pero con las patas llenas de caca Inspírate que el tiempo pasa y deja huella Me deja una machita que como su nombre brilla Como una estrella Sufre también del rey que vive con una doncella Si clavo, saca clavo El hueco en la pared ¿Quién lo sella? Inspiración, hay en sus locuras Su hambre voraz Por la mañana buscando que desayuna En lo único que no he fallado ni una El mismo amor desde mi tumba hasta su cuna Momentos en la vida donde todo vale un carajo Cuando sientes que todo va para abajo Cabeza arriba y afrontar que la vida no conoce de atajos Inspírate, abre la ventana en la mañana Que la vibra negativa el vidrio empaña Una vida llena de momentos bellos En donde hay quienes quieren verte bien Respirar, amanecer Aliento a montaña Barco, un árbol, atardecer Dormir tranquilo en mi almohada Respirar, amanecer Aliento a montaña Barco, un árbol, atardecer Dormir tranquilo en mi almohada Ya con caminatas semanales Hay quienes me miran extraño Otro me saluda en bola Personas con prejuicio me la sudan Caminando sobre la luna como Michael Milbana El de la lotería, el bus, el ruido Y la vibra moraviana Unos padres nuestros otros Con la legalización de la marihuana Hippie Hobby es opción para liberación La semente fue plantada Es solo de inspiración Vamos procurar amor e igualdad Y ahí pensó Que no fale mechi Que fale un corazón Aunque la vida a veces duele Y no ve la salida Como se sana el corazón De una alma herida Preguntando como En vez de porque Que la vida cuesta no entender Por eso entre más se vive Más se tiene que aprender Life is a journey as a rastoman Emociones vienen y van Stealing love with the races with the clan Nariz boom, bobbing a mi heart Y I'm in sun, cream No se acongoje, no se obsesione Que todo pasa y nada pasa Misas a la vida que me ha dado tanto Recita la susa No me gustan los templos Ni las misas es la verdad Casi ni voy a la ceremonia Hacer recuerdos de mi mamá El silencio habla más De lo que te imaginas Que la intimidad Cierro los ojos Y con ella hablo de mi soledad Algunos momentos los perdí Caminando como el cangrejo Porque algunas veces Para ver de ser que hay que pararse lejos No te acerques al fuego que te quema El dolor es fuerte y luego lloran hasta los espejos Y quedas perplejo Respirar, amanecer Aliento a montaña Para con árbol atardecer Dormir tranquilo en mi almohada Respirar, amanecer Aliento a montaña Para con árbol atardecer Dormir tranquilo en mi almohada Ya sé bastante que dejé de hacerlo Por buscar fama y reconocimiento Desahogarme y decir lo que pienso Me calma, soy honesto Motivos personales me unen a esto Escribo, lo mezclo con la música Y si toco algún corazón estoy contento Que todo fluya y nada malo influya Un laberinto de melodías Inspírate, alegra tus días F.A.K.I.R. El Fakir Fabricio Walker Wondrous Records Joto en el beat